Levanten la mano los que están listos para cambiar la visión de los impuestos. Levanten la mano los que tienen ese ganador y levanten la mano los que hoy quieren cambiar la visión de los impuestos. Muy bien. Felicítenlos. Salúdenlos. Un fuerte aplauso para ustedes. Un fuerte aplauso para ustedes. Estamos en la carrera de la vivienda. Estamos en la carrera de la vivienda. Y uno que tiene que emprender en el negocio es ir a hacer una estrategia para definir el régimen tributario. Fíjese, tú puedes tener rentas personales y rentas empresariales. Yo te digo, ten las dos rentas. Genera rentas de manera personal. Tu renta por los alquileres, tu renta por el ejercicio de la humanidad, que es una profesión, pero además también a través de un negocio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escoger el régimen tributario. ¿Qué tú conoces? Cuando conversaba hace un momento, muchos me decían, tengo un pequeño negocio en el RUF. Nosotros tenemos que hacer una escala en el crecimiento empresarial. Sin duda, en esta primera etapa de conocer el mercado, empezamos por este régimen que es muy sencillo. Que es muy sencillo y que aplica para estos pequeños negocios de consumo final, como es el pequeño restaurante, la zapatería, la juguería. Y que en una primera etapa puede estar coleteando hasta 5 mil y pagando simplemente a 20 soles. Que me libera de costos administrativos, de costos adicionales en esta primera etapa de aprendimiento. Entonces, si tú tienes la oportunidad hoy de emprender un negocio, lo puedes hacer. Pero además, si todavía no tienes el negocio, pero tienes que crear un escudo fiscal, puedes tú constituir este tipo de actividad que te permita generar esta red. Pero luego tú puedes escalar, porque puede suceder que en el negocio que tú vas a emprender, te vayan a requerir comprobantes de pago. Entonces, vas, escalas a este nuevo régimen en el final especial, que tú no conoces. Tú has estado manejando, pero es necesario que hoy hagamos las recomendaciones de cómo tienes que hacer la escala. En este segundo régimen, tú puedes emitir facturas y simplemente pagar sobre la base de los ingresos. ¿Para qué les he recomendado este régimen? En aquellas actividades empresariales donde no hay formalización de los gastos. Si tú haces un negocio en el cual nadie da comprobante de pago, entonces este régimen te conviene. Porque vas a pagar simplemente sobre el monto que tú boleteas, sobre el monto que tú porturas es de 1.5%. Fíjate, y además te permite ya estar en un nivel de negociación interesante. ¿Qué otro régimen conoces? Hoy preguntaba que Mario tiene su régimen y de tributario. Este régimen intermedio también es importante. Pero observa que tú tienes que hacer un escalamiento, que tienes que empezar la tarea desde lo más sencillo. Un régimen que no te permite costo administrativo. Y ingresas a este sistema de régimen intermedio tributario, que tiene un régimen laboral sumamente sencillo, en el cual te libera de costos laborales. Pero lo más importante, este sistema simplemente te obliga a llevar dos libros muy sencillos. Inclusive, tú lo puedes llevar de manera electrónica en la base adicional. Y finalmente, en tu escalamiento, tú puedes llegar al denominado régimen general del impuesto a la renta. Sin duda, yo este régimen lo recomiendo para aquellos que ya entraron a la liga mayor. Tú que ya quieres llegar a la liga mayor, quieres negociar con las grandes empresas, puedes ir a este régimen. ¿Por qué? Porque te digo que tienes que llegar por toda la experiencia anterior. Porque tú sabes que aquí el impuesto tributario es más alto y además el régimen de sanciones es impactante. Quiere decir que acá tienes que llegar con un aliado estratégico. Tienes que tener un contador experto en impuestos. Fíjate que yo te digo lo distinto que te han enseñado. ¿Qué es lo que hace Sunat? Sunat te está empañando. Sunat te dice, oye, sabes, no necesitas contadores. Te he creado una declaración pago fácil. Y mucha gente, por ahorrar de no tener una estratega, sencillamente se mete a este régimen y la vida se le complica. Porque la primera multa, la más sencilla, ¿cuánto vale? 4.150. Una multa por no declarar. Una multa por no facturar. Una multa por no comunicar la actividad. Una multa por no comunicar el cambio de representantes. Las multas son monedosas. La empresa que entra al régimen general tiene que tener un experto en el impuesto. Ojo, los contadores igual que los médicos, igual que los ingenieros, tienen el experto. No usted va a ir a un contador administrativo. No va a ir a un contador informático. No va a ir a un contador de impuestos. Usted tiene que buscar para este tema de negocios al experto. Y el único experto es un contador de impuestos. Lo primero que tiene entonces es todo un contrato. No busque cualquier contador. Un contador experto es impuestos. Usted le tiene que preguntarle, ¿lo cual es ganador de impuestos o no es ganador? Si no conoce impuestos, no se involucre porque le va a llevar un problema. ¿Cuántos empresarios que están aquí lo saben? Porque he tenido cuatro reuniones. La semana pasada cuatro personas me buscaron. Me dijeron, Enrique, estoy en este tema de la mentoría y quiero que tú me ayudes. Y cuando me comunicó los problemas, en realidad, terrible. Porque sencillamente no han tenido la persona especialista cuando usted tiene un tema de bien que no ha ido, ¿no es cierto?, a un, ha ido a buscar al experto, a un odontólogo. Si tiene un problema en el cerebro, tiene que ir al experto. No va a ir al médico general porque lo va a llevar a la muerte. Entonces, igual tengo que hacerlo. Por lo tanto, esta primera etapa de estrategia tiene que ver el escalamiento del régimen y el tributario empresarial. Fíjese que tenemos cuatro regímenes como persona natural. Cuatro opciones.